¿Te apetece algo encantador y con chocolate? ¿Te gustan las fresas? ¿Te gusta el pastel? ¿Quieres ser creativo? ¡Vamos, hagámoslo! Derrite un poco de chocolate negro. Di abracadabra. Solo estoy bromeando. Derrítelo en el microondas y meta las fresas. Toma un pastel de vainilla, córtalo en rodajas, ponle glaseado de crema de mantequilla en el medio y luego encima de eso va una capa de pastel de chocolate. Sí, es cierto, ahí está el tono bicolor. Cúbrelo con glaseado de crema de mantequilla de chocolate esta vez y nuevamente otra capa de pastel de vainilla. Ahora es el momento de cubrir con glaseado de crema de mantequilla. Comenzando con vainilla, luego chocolate, luego vainilla o al revés en realidad depende de ti. Alízalo. ¿Listo para echarle tu ganache de chocolate? Échalo con una manga pastelera en la mitad del pastel. Luego dale la vuelta al pastel y, adivina qué, vamos a usar ganache de chocolate blanco para la otra mitad. Dos tonos hasta el final con este. Esperamos que te guste dulce y achocolatado. Y luego simplemente decora con tus fresas bañadas en chocolate. Pegándolas en el ganache de chocolate que no está del todo seco alrededor del borde. Y ahora decoremos la parte superior con un poco de glaseado de crema de mantequilla, chocolate y vainilla. Y agregue más fresas. Y ahí lo tienes. De verdad parece salido de una página de revista, ¿no es así? Córtalo en rodajas y su pastel de dos tonos con fresas llenas de chocolate está listo para servir. Y se ve absolutamente delicioso. ¡Hola, Delly amigos! Hoy haremos un rico pastel decorado como una dona gigante. Primero, vamos a poner en un cuenco grande harina para bizcocho, tres huevos, leche y a batir muy bien. Vierte la mezcla en un molde para rosca. Hornea. Y cuando esté listo, pártelo por la mitad y haz un surco para poner el relleno. Rellena con ganache de chocolate blanco color rosa. Tapa la rosca y cubre con crema de mantequilla marrón. Cubre la parte de arriba con fondant rosa. Moja con un poco de agua y pon chispas de colores. ¡Y listo! ¡A disfrutar! Hoy vamos a divertirnos haciendo un pastel de unicornio en forma de salvavidas. Primero, vamos a poner en un cuenco grande harina para bizcocho, tres huevos, aceite, leche y a batir muy bien. Pon tu mezcla en seis pequeños cuencos de vidrio. Agrega colorante comestible de diferentes colores a cada uno. Luego, vierte uno a uno en un refractario para rosca. Hornea. Ahora, diviértete haciendo decoraciones con fondant, así. Cubre tu rosca con crema de mantequilla. Y después, coloca las decoraciones de fondant. ¡Listo! ¡Disfruta con este divertido y colorido pastel! ¡Qué rico! Si se trata de hacer postres coloridos y divertidos, estas tartas de arcoiris y unicornio son perfectas para una fiesta infantil. Primero pon mantequilla en un cuenco y bate. Agrega azúcar glas y sigue batiendo. Vamos a usar una tarta de bizcocho y partirla en tres capas, con mucho cuidado. Entre cada capa, juntaremos la crema de mantequilla que hicimos. Usaremos gotitas de colorante comestible para hacer crema de mantequilla de colores. Y ahora, viene la parte divertida. A decorar con muchos colores usando una manga pastelera. Sigue los pasos del video para lograr un efecto así de espectacular y colorido. Nuestro toque final será una perla comestible. ¡Qué bonito! Ahora, también usaremos una tarta en capas con crema de mantequilla en medio. Pero esta vez, la decoraremos con fondant. Extiende una capa grande de fondant azul. Cubre la tarta y quita los excedentes para que quede de la siguiente manera. Luego haremos una forma así con fondant rosa. Vamos a cubrir la tarta con fondant rosa y chispita. Con fondant blanco, haremos una tira larga. Usando un cono para helado, vamos a enrollar así la tira de fondant. Ponle colorante comestible dorado. Para terminar, pondremos sus ojitos y su boquita. ¡Listo! Una tierna y colorida tarta de unicornio. Y otra de arcoiris. ¡Guau! ¡Hola, Deli amigos! ¡Preparemos una deliciosa tarta de mousse de mango! Primero hay que poner aceite en spray sobre un refractario. Luego pondremos arroz dulce para formar una base. En una olla a fuego lento, pon puré de mango, azúcar, yogurt, gelatina y mézclalo muy bien. En un cuenco hay que hacer crema batida. Luego, incorporamos la mezcla de mango. Vierte esto sobre la base de arroz y enfría. Cuando la tarta esté lista, la podemos decorar con bolitas de mango. Colócalas como te mostramos en el video. Luego se le puede poner frijol mung y menta. ¡Qué rico! ¡Y qué deli guau! ¡Vamos a hacer un pastel de flamingo! En un cuenco grande vamos a poner harina para bizcocho, tres huevos, aceite, leche y a batir. Rocía un molde de rosca con aceite en spray y vierte la mezcla. ¡Hornea! Cuando esté lista tu rosca, cúbrela con crema de mantequilla rosa. Agrega chispitas de colores. Ahora, diviértete haciendo las partes del flamingo con fondant. Usa un palillo de madera para unir las piezas. ensambla tu pastel de esta manera. ¡Hola, Deli amigos! Hoy haremos una maceta con flores, que luego nos podremos comer. Vamos a usar un bizcocho de chocolate. Rebánalo así. Unta crema de mantequilla blanca en cada capa. Ahora, vamos a partirlo en forma de maceta y lo cubriremos con más crema de mantequilla. Ahora, trabajemos con fondant marrón. Extiéndelo y corta las siguientes figuras. Cubre el pastel como lo indicamos aquí. Ya que esté lista la maceta, volteala y cubre con más crema de mantequilla. Machaca Oreos. Y usa esto para cubrir la maceta simulando la tierra. Ahora, pon flores. ¡Listo! Ahora sorprende a tus invitados al partir este creativo pastel y disfruta su delicioso sabor. ¡Suscríbete al canal!